No existe rapero, no hay más que la calle, no existe calle, no existe rapero, no hay más que la calle Y smoken, hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken, hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken Eso es droga, calle, eso es ritmo y vida, una pista adentro, no tiene salida, un clima nublado, leones jaulado, desde esquina a esquina, de lado a lado Es un estado de shock, y un colapso multiflejo, a todo motor, agarre pico bien mi amor, no vengas con pomada, no venda la pegada Con una hasta la mano, y con la otra hasta puñala, nada, nada, como pito la cimbala, de mi hermano digo, pa' puro hablar bobada Como que no sonaba, de palta sola traba, con roces en la calle, y de frente dice nada Pero bueno, no es lógico, era un pala pensada, lento, quedate en el intento, a mi paso venía, venía campamento Siguiendo el movimiento, buscando la armonía, y el concepto Ha, es demasiado tiempo en esto, como pa' dejarlo Ha, es el MCK, es el channel to stay, máximo flujo Hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken Hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken Hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken Hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken Hip hop Hip hop poblaciones represento marihuana, y smoken, y smoken, y smoken Gracias por ver el video.